Y por eso usted va a declarar, por eso usted va a declarar, por eso usted va a declarar. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Nombre completo, por favor. A la legisla que le dio el polanco de la cruz. ¿Dónde le dio la legisla? En la bomba de este nombre. ¿A qué se dedica? A la de casa. ¿Está casada? No. ¿Tiene hijos? Sí, no. ¿Cuántos hijos tiene? Me quedan dos. ¿Le quedan dos? ¿Cuántos hijos tenía? Tres. ¿Tres hijos? ¿Qué pasó con su otro hijo? Me lo asesinaron. Sí, un segundito, un segundito. Disculpe. Un segundito, un segundito. Disculpe. Ok. Sí. Ahora testigo se le advierte cuando escuche la palabra omisión de alguna de las partes. Entonces, usted guarda silencio hasta tanto el tribunal le de tanto a continuarnos su detrás. Ok. Y bien, es bueno que hable un poco pausado. Ok. Por favor. Señora Marisa, ¿sabes de por qué está aquí en el día de hoy? Sí. ¿Por qué? Por el asesinato de mi hija. ¿Cómo murió el sobrino de la señora Marisa? Se asesinaba. ¿Qué le pasó a su hija? Por muchas formas, un golpe en la cabeza. Lo de ella, yo no quería gobernar de lo que me le hicieron a mi hija. ¿Qué le pasó a su hija? Un 23 de agosto. ¿23 de agosto de qué año? El 17. ¿Dónde estaba su hija ese 23 de agosto de la noche? En mi casa. En mi casa. ¿Qué edad está en su casa? Ocho a ocho y media de la mañana, cuando salió. ¿Fue esta la última vez que usted vio su hija? Sí. ¿Fue esta última vez? ¿Hacia dónde salió su hija, señora Marisa? Al Estado Internacional a buscar los resultados de los análisis que yo misma la llevé a hacerse. ¿Usted llevó a hacerle unos análisis? Sí. ¿Qué tipo de análisis, señora Marisa? Análisis de embarazo. Análisis de embarazo. Y estonografía. ¿Qué arrojaron como resultado de sus análisis? Un varón. Estaba embarazada de un niño varón. ¿Su hija estaba embarazada de un niño varón? De un niño varón. ¿Qué tiempo de gestación tenía su hija? Cinco meses y algo. ¿Cinco meses y cien? Sí. ¿De quién es la gestación que tenía su hija? Del imputado Marlon Martínez. ¿Está Marisa Martín de San? Claro. ¿Desde hace cuánto tiempo conocía usted a Marlon, señora? Desde niño. ¿Desde niño? Desde niño. ¿Qué edad aproximadamente tenía Marlon? La edad no la recuerdo, pero sé que desde muy niño. ¿Cómo lo conoció usted a Marlon? Éramos vecinos. ¿Quiénes eran vecinos? Marlon, Marlins y nosotros. ¿Quién es Marlon? Marlon y su madre. La madre de Marlon Martínez. ¿Está aquí Marlon? Claro que sí. ¿Dónde está Marlon, señora? Está detrás. ¿Ustedes eran vecinos? Sí. ¿En qué sector eran vecinos? En San José de Sanobí. ¿San José de Sanobí? San José de Sanobí. ¿Usted sabe qué edad tiene Marlon? Marlon me imagino que 20 y algo ya. ¿20 y algo? 20 o 22, por ahí. ¿Y su hija qué edad tenía? 16 años. ¿16 años? Este año cumplió 17, pero ya no está. ¿Cómo inició la relación de su hija con el joven Marlon? Como toda persona, todo adolescente. ¿Cómo es como todo adolescente, señora Dalgiza? Unas personas que se llevaban bien, bien unidos. Éramos dos familias muy unidas y muy queridas. ¿Ustedes eran dos familias muy unidas? Muy unidas y muy queridas. ¿Cómo era el trato de ustedes? Bien. Muy bien. ¿Qué tipo de relación tenía Marlon y su hija Emily? Al principio era amistad de infancia. Ya después se convirtieron en novios. ¿Qué edad tenía su hija cuando se convirtió en novia de Marlon? 12 años. ¿12 años? Pero yo me enteré ya lo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se enteró usted? No me acuerdo. ¿Desde los 12 años? Desde los 12 años. ¿Y qué edad tenía su hija cuando muere? 16. 16. ¿Cómo se desarrollaba la relación de Marlon y su hija? Normal. Iba a mi casa. Normal. Éramos dos familias unidas. No había nada indiferente. Éramos muy unidos. ¿Y cómo era la relación de la señora Marlon y ustedes? Muy buena. ¿Qué tan buena? Como dos familias que se tratan en unión. ¿Cuándo se entera usted que su hija está embarazada? El sábado anterior del caso, 19. ¿Sábado? El sábado. Antes del caso. Antes del caso. ¿Cómo se entera usted que su hija estaba embarazada? Yo estaba en la iglesia limpiándola. Yo soy muy católica. Cuando yo llego. Yo dejo a mi hija acostada. Yo llego dentro de la habitación. Me sorprendo que no está. Y le pregunto a mi hija. Me dice, Maylin pasó a recogerla. ¿A quién le preguntó usted? A mi hija Leidy. ¿A su hija Leidy? A la hija mía, más vieja. Ok. No encontré, claro, porque como nos llevábamos en unión, no encontré nada malo. Cuando Maylin llega, me tranca en mi habitación, yo me siento sorprendida. Y me dice, Emily está embarazada. Y este Maylin Martínez, mi hijo. Yo dije que Emily está embarazada. Yo me sorprendí. Pero yo dije, hay que seguir hacia adelante. Es mi nieto. Y iba a ser bienvenido a mi hogar. Como es su otro nieto. ¿Cómo le dijo Maylin que Emily estaba embarazada? Sorprendida, como de un pronto, de un golpe. Algo que yo no lo estaba esperando. ¿Qué actitud tenía Maylin cuando le dijo que Emily estaba embarazada? Una actitud de nerviosa, nerviosismo. Una actitud de nerviosismo. Nerviosismo. Cuando ella le manifestó, ¿qué hizo usted? Yo lo único que le dije a Emily que por qué no me lo dijo si nosotros teníamos tanta confianza. Me dijo, mami. Digo, pero mi nieto es mi nieto y estoy feliz por él. Iba a ser bienvenido a mi casa. Ok. Luego de que usted sostiene esa conversación con la señora Maylin, ¿qué hace la señora Maylin? Se fue. ¿Se retiró de su casa? Se retiró de mi casa. ¿Y Emily? Se quedó conmigo. ¿Qué pasó en el transcurso de esos días? En el transcurso de esos días, Maylin me llama, me va y me llama un dinero para que fuera a hacerle un chequeo. ¿Quién le llamó? Maylin. ¿La señora Maylin le llamó? Si fue a mi casa y me dijo, mira, este dinero es para el chequeo de la niña, yo ya le escogí una cita con la doctora y es en el Nacional. El lunes yo voy con mi papá y mi niña, le hagamos todos los análisis, le hagamos la escenografía, donde yo por primera vez conozco a mi nieto. Mi nieto estaba completo, estaba bien y se veía un niño hermoso. Nosotros estábamos felices y mi niña estaba inmensamente feliz cuando vio a su hijo. ¿Su hija estaba feliz? Claro que sí. Muy feliz. Señora Dalgiza, ¿usted supo cómo la señora Maylin sabía del embarazo de Emily? No. Pero me enteró después que alguien la llamó y se lo dijo. ¿Y Emily le manifestó cómo la señora Maylin se había enterado? Mi hija le dijo que ella fue y la llamó y que ella la sacó, que iba a decir que firmarle unos documentos a su abuela. Pero no fue así. Ella la llevó donde la señora liberada a hacerle una prueba de embarazo. La sacó engañada a ella y sin permiso de nosotros. ¿La llevó donde la señora liberada? Liberada. ¿Quién es liberada? María Barbina. ¿Quién es María Barbina? Una señora que trabaja en un salón. Tenía un salón pero trabajaba con Maylin Martínez. Una señora que tenía un salón pero trabajaba con la señora Maylin. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué tipo de prueba le realizaron a Emily? Me imagino que una prueba casera, a ver, o sea, que se compran porque eso no, no sé. Luego de que Emily y ustedes vieron el niño que ella estaba gestando, ¿qué sucedió? Mi hija estaba feliz. Muy, muy feliz. Ella le dice a mi abuela, a mi papá, para que vea que te voy a dar un vinierto, papá. Mi hija estaba muy feliz. ¿Qué médico le atendió a ustedes? La doctora Lissette. La doctora Lissette. ¿Recuerda el día de esos estudios? No, no me acuerdo muy bien. Sé que fue el lunes, el lunes, siguiente después del sábado. El lunes siguiente después del sábado. Sí. ¿Le hicieron un análisis? Le hicieron todos los tipos de análisis a la mujer embarazada y le hicieron la escenografía. Y el niño se veía perfecto. ¿Y esos resultados de análisis? ¿Cuándo se lo entregaron? Me dijeron que pasáramos a recogerlo, pero en eso, el día 23, Maylon llama a mi hija. Y ella se levanta, estaba acostada. Y ella me dice, mami, Maylon me dijo que fuéramos a pasar a recoger los resultados. Yo le dije, yo no te dejaba salir con él, pero él es el papá del niño, no se lo puedo prohibir. Pero nunca me imaginé que tenían todo lo que le hicieron a mi hija planeado. ¿Qué día, Marlon, fue a buscar a él? Un 23. Miércoles 23. Miércoles 23. El miércoles siguiente, al lunes, ¿qué le habían hecho? El lunes que se le hicieron los estudios. ¿Le dieron fecha ese día que ustedes fueron a buscarlo, a hacerse los estudios? Que pasáramos a recogerlo. En las semanas, sea viernes, que pasáramos a recogerlo. Luego de que su hija sale con Maylon a buscar esos resultados, ¿qué sucede? Nunca llegó. Maylon llegó solo. Nosotros estábamos, mi hija mayor y yo estábamos afuera. Yo estaba inquieta. Mi hija no estaba acostumbrada a salir así. Pero como ya me dijo mi mami, cuando yo venga voy a ir al liceo para que sepan que yo voy a seguir asistiendo al liceo. Yo digo que cuando llegan las 11 y algo, yo estoy inquieta. Hay algo en el alma que estoy inquieta. Cuando nosotros estábamos fuera en el frente de la casa, yo veo que Maylon llega en su carro. ¿Debio que llegó a Omar? Claro que sí. ¿Qué hora era aproximadamente? 11, 11 y media, las 12 más o menos por esas horas. En el medio del nerviosismo no vi exactamente la hora, pero cuando yo lo veo, yo digo, Maylon solo. Y mi hija. Dice, pero voy a preguntarle. Le digo, no, él tiene que venir a darme la cara porque él la sacó de aquí. Y mi hija se enmedia y fue allá. Y le digo, Maylon, ¿dónde me dejaste a mi hermana, a Manita? Lady, la hermana. Y yo le digo, ella dijo que la dejaran en el cruce, en la bomba. Y yo le digo, es que eso no es lo que tú tienes que decirme porque aquí el mayor de edad eres tú. Y la menor de edad es Emily, es mi hermana. Tú no podías dejarla en el cruce, pero dio tantas versiones que yo me puse nerviosa. Yo dije, no, yo tengo que sacar a la hija de la mía. Él llama a la ley y le dice que a mí quiere, espere, que va a salir conmigo a buscar a mi hija. Y hay algún instinto que me dijo que no me montara en ese carro. Yo le dije, no, yo no me monto en ese carro. Hay algo que me dice que no me monto en ese carro. Yo cogí un poncho y me fui y yo anduve al sitio de mi propia comunidad que yo nunca la había andado. ¿Cuándo usted vio a Marlon llegar? ¿Cómo llegó Marlon? Él ni siquiera miró para mi casa. Ni siquiera me miró la cara. ¿Emilia acostumbraba a salir y no regresar rápido? Mi hija no salía. Mi hija si no era conmigo no salía. Y ellos lo saben que es así. Y Marlon, ¿cuándo llegaba, acostumbraba a seguir derecho o pasaba por su casa? No, él iba a su casa y siempre iba de tarde, así de vez en cuando. ¿Y si salía con Emily? No salía con Emily. No salía con Emily. Nunca salió con Emily. Y ellos lo saben. Y si salió lo hizo, tanto ella en su estudio, no con consentimiento mío. Ok, con sentimiento suyo. ¿Qué? Usted dijo que ocurrió lo que ellos tenían planeado. ¿Qué tenían ellos planeado? Me imagino que la muerte que pasó, porque si no hubiera sido así, no me la matan. Mi hija regresa con él. Y él no regresó con mi hija. Aparte de eso, me dice que me la había dejado en la bomba. Yo paso un día en una tarde entera buscando a mi hija. ¿En qué bomba le dijo que la dejó? En la bomba de Zenobí. En la bomba de Zenobí. ¿En la bomba de Zenobí? Me cansé de buscar cámara por cámara en la bomba de Zenobí. Mi hija nunca estuvo donde él dijo que me la dejó y que se había ido con un muchacho, con un motor blanco, con cabello. Mi hija nunca apareció en ninguna de esas cámaras. Cuando regreso ya en la tardecita a la bomba de Zenobí, le digo, y le abro los brazos y le digo, Milo, dime dónde me dejaste a mi hija. Él me acuesta con su sangre fría dentro de ese hombre y me dice, Tese, tranquila, que su hija va a aparecer cuando él sabía que mi hija no tenía vida. ¿Ese fue a qué hora aproximadamente, señora? Las seis y pico, las siete de la noche, donde él estaba con un abogado. Con doña Sugel, Miguelina. Y si no me ha pasado nada, ¿por qué con un abogado en la bomba de Zenobí? Cuando yo llegué a mi casa, yo le dije, mami, lo raro que me hallo es que malos lo tienen con un abogado en la bomba de Zenobí. Pero nunca me imaginé que era que me habían asesinado a mi hija. ¿Cómo usted supo que se trataba de un abogado, señora? Porque yo lo conozco. ¿Usted lo conoce? Claro que sí. ¿Cómo se llama ese abogado? Y le sé el nombre de Cheo, pero su nombre verdadero no lo sé y está aquí. ¿Está aquí también? Claro que sí. ¿Dónde está Cheo, señora? Está ahí. Él andaba con ese abogado. ¿Y con quién más, dice usted? Y su jefe. Su jefe, Miguelina Apolo. ¿Quién es su jefe? Es una vecina de frente de mi casa y que trabajaba con Maylin también. ¿Una vecina que también trabajaba con la señora Maylin? Quedábamos frente a frente. ¿Y por qué le dijo él que andaba con su gel y con el señor Cheo? Es que él no tuvo necesidad de decírmelo porque que ya estaban todos en la bomba de Zenobí cuando yo llegué. Pero me refiero, ¿a qué justificación él le dio del motivo? Él no le dijo nada. Él solo me recotó en su hombro y me dijo que mi hija iba a aparecer cuando él sabía que me le habían arrebatado la vida a mi hija. ¿Había alguien más ahí con ustedes? Había mucha gente, pero yo entré en la búsqueda de mi hija, no le pude especificar cuánto había, porque es una bomba y había mucha gente. Había muchos vecinos buscando a mi hija. ¿Y usted andaba sola? Yo salí con un coche, yo salí sola. Yo no quise esperar a nadie. ¿Y luego de que Marlon le manifiesta esas palabras? ¿Hacia dónde partió usted, señora? Donde mi mamá. ¿Hacia la casa de su madre? Sentía que a mi hija me le habían hecho algo muy grave porque no llegaba. Y mi hija no era muchacha de salir con nadie, con uno ni con otro. Mi hija no salía con nadie si no era conmigo. ¿Qué ocurrió luego de que usted estaba en casa de su madre? No sé, la noche entera, medianoche, esperando noticias, pero la noticia nunca llegó. Y ahí partí a mi casa, hasta no se ve, se lo vi. Y cuando yo llego, encontró mi casa llena de gente. ¿Por qué estaba su casa llena de gente, señora? Por la búsqueda de mi hija, porque mi hija no era una niña de salir a ninguna hora. ¿Dónde la buscaron? En toda parte. Nos ponían de mojiga, y llamaban que está en la vega, que está en tal sitio, en toda parte. ¿Quiénes le llamaban a usted? Gente diferente. Mucha gente que la vieron en la vega, que la vieron en tal sitio, y eran mentiras. ¿Usted habló con la señora Marilyn? Nunca me dieron la cara. Nunca me dio la cara. ¿Cuándo vuelve usted a ver a la señora Marilyn? Cuando fui al cuartel, ya Marilyn estaba preso. Cuando yo llego al cuartel, está su vez, muchísima gente. Ella se me abalanza arriba y me dice, no, nuestro dolor, yo dije, páreseme ahí. Es mi dolor. Su hijo está ahí, la mía, no sé dónde está. Pero lo raro es que ella tenía un aruñazo acá. ¿Quién tenía la venida? Marilyn Martínez. ¿Mario? Sí, yo me quedé mirándola, yo dije, Dios mío, ayúdame a seguir, a resistir lo que viene, porque sé que ya mi hija no está en este mundo. Hay algo, un tinto de madre que me decía que mi hija no estaba viva. ¿Cuánto tiempo duró, duró desaparecida su hija? Nueve días, una semana y no sé, fueron muchos días, día tras día, noche tras noche, sin dormir, sin comer, esperando que me llevaran a mí. ¿Dijo usted que puso una denuncia? Claro que sí. ¿Cuándo puso usted esa denuncia? No recuerdo el día, pero sí la puse, porque ella no aguantaba más. ¿Dónde puso la denuncia, señora? Esa es Francisco de Macorí, fuimos a La Vega, fuimos a todos los canales, pero mi hija nunca apareció conmigo. ¿Cuándo fue detenido el joven Marilyn? No recuerdo el día que fue detenido. ¿Cuándo aparece su hija, señora? Creo que tenía como nueve días o algo así. ¿Como nueve días? Mi papá me llamó y me preguntó que tenía mi hija para identificarla. Yo le dije, ¿por qué? Porque hay una muchacha que está aquí, que la dejaron tirada en la calle. Yo le dije, búsquelo en la mano izquierda del guillo, papi, que algo me dice que esa es mi hija. Yo le había regalado un guillo de plata con una plaquita con un corazón abierto. Y efectivamente mi hija tenía ese guillo puesto porque ella nunca se lo quitaba. ¿Dónde apareció el cuerpo de su hija, señora? No recuerdo el sitio. Sé que fue dentro de una maleta. Como si no he sido un animal. ¿Dentro de una maleta? ¿Recuerda cómo estaba vestida su hija la última vez que la vio? Como el primer día, lo recuerdo. ¿Cómo estaba vestida? Mi hija tenía una blusa roja con cíper acá y una aligra estampada de muchas flores, de muchos colores. Recuerdo hasta la sandalia que cargaba. ¿Cómo eran las sandalias de su hija? Eran como de liguilla. A ella le encantaban sus sandalias. Emily le comentó cómo se sentía Marlon con el embarazo. Emily nunca dijo nada en mi casa. Yo le dije, negra, ¿por qué tú no me tuviste la confianza de decírmelo? Si yo nunca, nunca te he tratado mal, nunca te he maltratado. Yo te iba a entender. Me dijo, mami, es que tenía miedo. Y el cuerpo de mi hija yo no te iba a dar el espalda. Ella estaba feliz. Después que se descubrió que ella estaba embarazada, ella estaba feliz. Hasta el nombre se lo puso. ¿Cómo se iba a llamar? Jacob Moisés. Ese era el nombre que él le tenía a su hijo. Señora Dalgisa, Emily le comentó cómo se sentía la señora Marlon por el embarazo. ¿Qué pasó a su hijo? No. Ella respondió. Tiene que esperar. Cuando ella escuche la palabra de su hijo, usted espera. Le autoriza el tribunal a continuar. Cuando le llamaron para manifestarle que había aparecido el cuerpo de su hija, ¿qué hizo usted? Le derrumbe. Yo lo único que abrí los brazos y le dije, señor, si tú hasta hoy me has dado fuerza, sígueme lavando. Mi papá se fue con la persona que le cogieron el cuerpo de mi hija, Santiago. Y hasta que no la identificaron y la dejaron en línea así, no regresó. Yo le dije, yo le dije, papi, no me deje a mi hija sola, a pesar de cómo me, cómo este. Él me dijo, mientras yo no le entregue a Santiago, yo no te la voy a dejar sola. ¿Quiénes más fueron a Santiago? No tengo entendido los demás. Sé que fueron muchas personas, pero no tengo entendido. ¿Qué ocurrió con Marlon luego que aparece Emily? Estaba preso ya. ¿Ya estaba preso? Marlon estaba preso antes que apareciera Emily, el cuerpo de Emily. No me acuerdo la fecha. ¿No recuerdo la fecha? No me acuerdo. ¿Cuándo vuelve usted a ver a Marlon después que encuentra el cuerpo de su hija? Cuando ya está en San Francisco, que ya está detenido. ¿Qué le dijo Marlon? Nada. Marlisa, con perdón. Cuando usted escuche la palabra de ofensión, usted para, detiene la declaración hasta que el tribunal le autorice nuevamente a hacer. ¿En qué momento vuelve usted a ver a la señora Marlon? En San Francisco. ¿Qué pasó posterior a ese momento con Marlon y Marlon? De ahí se le tomó medida de cohesión a Marlon y entonces después fue que detendieron a Marlon y Martínez. ¿Después detuvieron a la señora Marlon? ¿Volvió usted a hablar con ellos? Jamás. ¿Qué actitud han asumido ellos con usted? No sé ni siquiera cómo explicárselo. ¿Por qué no lo puede explicar? Porque por la forma que no tratábamos. Primero, nunca esperé que me le hicieran lo que me le hicieron a mi hija. Y segundo, cuando mi hija desapareció, yo esperaba que Marlon y Martínez me dieran la cara. Y nunca lo hizo. Nunca lo hicieron. La reserva provisional, segundo momento. Sí, cómo no. La parte jerellana. Bien, doña Ana. ¿Qué tiempo tiene usted conociendo a Marlon Martínez? A Marlon Martínez, desde niño. ¿Cómo ha sido su conducta y su desarrollo en la comunidad? Él era un niño normal. No puedo decir que no era de otra forma. Tengo que decir la verdad. A señora Marlon Martínez, ¿qué tiempo tiene usted conociéndola? Yo me mudé a esa casa en el 2002. Ya ellos vivían ahí. ¿Qué podría usted decirnos de la conducta de Marlon Martínez? ¿Oye, señor, su señoría? Oye. ¿A lugar a la objeción? ¿Usted tiene el interrogatorio de IRE? No, de lo que resulta. Yo me voy a referir a la misión. ¿A la pregunta? Que ya no hayan hecho la pregunta. No, no, no. No es que no hayan hecho. Ellos son una parte, el Ministerio Público es la parte. ¿Qué es lo que se puso? Entonces, si en este caso, esa señora tiene una oferta probatoria, por tanto, es disciplina. ¿Aprobar un acuerdo de que se puso? Y no es peligro para el asunto de ella, lo que no es un todo. Yo creo que estaríamos queriendo llevar a la objeción, a otra cosa, que no es la que es. ¿Qué es lo que se puso? ¿Qué es lo que se puso a la presunción probatoria? ¿Qué es lo que se puso? ¿Qué es lo que se puso? Está en calidad de testigo. ¿Puedo responder a la objeción? Sí, sí, sí. Aunque ya no te falló. ¿Cómo no? Pero nosotros le vamos a decir al tribunal que nosotros manejamos una línea de preguntas que nos lleva a nuestra estrategia de defensa. Que tenemos que desarrollarla y dentro de la acusación, dentro de la acusación, son hechos distintos. Entonces, ¿qué edad testigo va a responder simplemente lo que ella sabe? Yo no estoy ni subiendo ni le estoy haciendo ningún tipo de pregunta a la que somos detalles. Simplemente, ¿qué nos diga a nosotros? ¿Qué es de interés para nosotros, dentro de nuestras pretensiones y fácticos, que nos establezca si ella sabe de la conducta de la invitada? Porque aquí lo que se está estudiando es la conducta de la invitada y hay unos hechos en específico. Y es lo que hemos preguntado. Mire, ¿qué es lo que pasa? Ya en realidad le dimos lugar a la acusación y le explicamos por qué. Usted está en el interrogatorio directo. Independientemente de la estrategia que usted haya tratado en su línea de pregunta, tiene que ajustarse al interrogatorio directo. A las reglas del interrogatorio directo. ¿Qué es igual? Retiramos la otra mitad. ¿Cómo era la conducta de Manny Martínez en la comunidad? Conmigo no puedo decir que era violenta, pero con muchas personas sí. Nunca tuvimos roces de indiferencia. ¿Con muchas personas ya era violenta? ¿Con cuáles personas? Que usted sepa. Ojeción su seguridad. Ojeción su seguridad. ¿Qué es lo que se puede preguntar? Va a tomar y ahí está para parar la conducta de Manny Martínez. Ojeción como tal, en casillas, no en fundamento. ¿Qué está haciendo preguntas valorativas? Yo voy a hacer una pregunta sobre una respuesta que ella dio, directa a ella. Ella no está valorando nada. Ella dio una respuesta y esa respuesta es la que yo quiero que ella me desarrolle. Ella fue la que trajo eso aquí. No fui yo. Ni fue la Alteza, ni fue con nosotros. Voy a decir que no tiene razón la obesión. No está dentro del camino de 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 la obesión. Le formule la pregunta con mi abrazo. ¿Usted sabe el nombre de la doctora que le atendió en el Centro Nacional? La doctora Lisset. ¿Usted conocía a la doctora Lisset? Jamás la había visto. ¿Por qué usted llegó donde la doctora Lisset? Porque Marilyn Martínez me mandó. ¿Cómo la mandó y cuándo? Que ella me dijo ese sábado que ella había cogido una cita y que la doctora Lisset me estaba esperando en el Nacional. ¿Le cobró la doctora Lisset a usted? ¿Eh? ¿Le cobró a usted la doctora Lisset? Sí. ¿Usted puede decir la tarifa que le cobró? Marilyn Martínez me dio 6 mil pesos para la consulta de todos los estudios. ¿Le indicó algo la doctora Lisset? Sí. ¿Para que se le compró un poco de algo? Sí. ¿Puede decir que si se compró lo que se le indicó o no? Sí le compró los medicamentos que le recetaron porque mi papá se lo compró. Una parte, con una parte del dinero de lo que Marilyn me dio que quedó y el reto lo pagó mi papá. El 23 a las 8.30 de la mañana, ¿en qué salió hoy de su casa? Con Marilyn Martínez. ¿En qué? En un carro. En el carro de Roberto Camilo. ¿Puede escribirlo ese carro? Es como un gris ratón, algo así. ¿Y cuando él volvió, usted dice, a las 11.30? Volvió. Volvió en el mismo acto. ¿Cuándo él le invita a buscarla, a él, y qué hora era? No recuerdo. Era como la doy, pico, algo por ahí, no recuerdo. Pero él habló con mi hija mayor, él habló con mi hija mayor y yo le dije que yo no me iba a montar en ese carro. Había algo, un instinto que me decía que no me montara y no me monté. ¿Cuándo él le invitó, él andaba en ese carro? Claro que sí, él vino en ese carro. Y la anduvo buscando a mi hija en ese carro, al conjunto de mi hija Lady, porque él pasó a recogerla. ¿Al conjunto con su hija Lady? Sí. Explique eso, Lady se montó con ella en el carro. Sí, señor. ¿Ya lo vieron? Toda la zona de bandera, Caimito, todo eso. Y cuando yo iba, ya yo venía en el motor porque había buscado toda esa zona también. ¿Cómo estaba o usted veía la salud de Emi en esos días? Muy bien. Cuando ella salió de su casa, ¿cómo usted la notó? Muy bien, muy feliz. Salió sonriente y huyendo y me dijo, mami, nos vemos ahorita. Y me dio una sonrisa y un abrazo que yo nunca lo voy a olvidar. Señora, ¿usted refirió que el sábado Marlin la metió en su habitación? Sí. Explique eso, por favor, al tribunal. Pero no hay objeción. Explique. La pregunta, pregunta, ¿qué es el argumento? ¿Qué es el caso? ¿Cuándo vos? Cuando yo llegué de la iglesia, ya ella, yo llegué de la iglesia, mi hija no estaba. Después, Marlin Martínez llega con mi hija y ahí fue cuando ella me entra a mi habitación y me explica lo que ella, lo que Emelie estaba embarazada. ¿Usted puede describir ese momento en que ella la entra en su habitación? ¿Cómo pasó eso? Es como un momento como que ella está enfocada, sorprendida, como ella es siempre. Explique eso, ¿cómo ella es siempre? Explique eso, ¿cómo ella es siempre? Ella es muy explosiva. Muy? Muy explosiva. Explosiva. Y en ese momento, cuando la entra a la habitación, describa cómo ella estaba. Como con una cara como de ira, ¿no? De Felipo que iba a tener un nieto. Una cara como... ¿Cómo? Como de ira. Descríbala con palabras. De ira. De ira. Digustada, mejor dicho. Digustada. Digustada. ¿Recuerda usted algunas palabras que ella utilizaba en ese momento? Confesión, su señoría. Ella me ha intentado varias veces sobre el virus cuando se va. ¿No? Mira a estos muchachos que se ponen a inventar. Yo le dije, yo no sé qué decir, pero lo único que puedo decirle es que yo quiero a mi nieto. Y mi hija se queda conmigo aquí. Y Mario no sabe por qué se lo dije. El lunes que él fue a darme la cara, yo le dije, mi hija se queda en mi casa. Mi hija no sale de aquí porque es menor de edad. Y yo no voy a ser responsable de mi nieto y mi hija. Si quiere mantener al niño, hazlo. Y si no, no lo haga. Y él sabe que fue que yo se lo dije. ¿Y qué le respondió, Marlon? Él me dijo, yo sé que el niño es 100% mío. Y yo me voy a ser responsable. Y yo, pero mi hija no me sale de mi casa. Porque es menor de edad. Pero salió. ¿Y qué pasó cuando salió de su casa? ¿Cómo salió? ¿Qué le dijeron para salir? Que iban a buscar los estudios, los análisis, la escenografía que le habían hecho en el Nacional. ¿En el Nacional? En el Nacional. ¿Usted fue a una cita en el Nacional? Claro, fue sí. ¿Quién consiguió esa cita? Maylin Martínez. Yo no he hecho esa pregunta. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Reformulo la pregunta. Reformulo. ¿Usted tuvo alguna opinión para obtener esa cita? ¿Usted decidió qué día era? No. ¿Quién decidió qué día era? Maylin Martínez tenía todo preparado. Yo bajo reservas honorables. La defensa técnica. ¿Preguntas? No, de esta parte no tenemos preguntas. No tienen preguntas. Gracias. Abogado. Abarguiza, muchas gracias. ¿Puede retirar? Gracias. Ministerio Público. Bien, honorable. Continuamos con el testigo. Genaro del Carmen Peguero Cáceres. En su localidad. Gracias. 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 Gracias.